señores reviviendo muertos como así nos caracterizamos aquí en este programa hermano de mantequilla asegura que este es un un preso político vialona 22 hablamos por primera vez del hermano de mantequilla y hoy 363 días después hablamos de nuevo sobre el hermano de mantequilla un año señores exacta casi un año exacto para que ustedes vean las coincidencias de la vida wilkin garcía peguero declaró que su hermano wilkin garcía mantequilla es un preso político por haberse declarado como miembro de la fuerza del pueblo vamos a ver el vídeo en la provincia de montelplata y por pronunciarse como miembro de la fuerza del pueblo las propias autoridades políticas están manipulando el ministerio público para que este hombre no salga a pagar y a resolver el problema de su de su gente como número 2 es un preso ilegal en virtud de que tiene un año preso con una prisión preventiva seis meses y los reenvían y los reenvían nosotros como su familia representando la autoridad moral de nuestra propia familia y como estamos sufriendo este caso le decimos al pueblo dominicano que la constitución dominicana a partir de este momento debe ser cuestionada en virtud de que no está representando los deberes como seguro como se fundamentó el estado de derecho libre del pueblo dominicano en mi proyecto político 24 28 a través de nuestra estructura nacional conectado con el pueblo en virtud de que nos sentimos identificados con la agenda patria que ha marcado desde sus y me acordando nuestro pues cuando salió hace un año anunciando sus aspiraciones y otra vez lo como vemos ahí el hermano de mantequilla buena pregunta esa bájame aquí mi hijo mire póngale la cara póngale la cara de ese hombre esa hambre que ese muchacho parece que no había comido nada y ese hombre que quiere ser presidente espérate espérate mire señores mire la cara de ese señor denle en agua esa bájame blanquita este país este país señor hay que dar pelas con un chucho es en este país bukele lo ves a parecido un misil o amara bukele mucha gente cuestiona la época de balaguez pero en la época de balaguez y trujillo había muchas cosas buenas no había no todo el mundo podía hablar así este señor que es lo que ese hombre busca hablando este señor está preso porque yo no lo culpo mantequilla pero ese hombre se robó claro que tiene que estar preso él está preso por la cosa de banco no es de que no tiene por un esquema fraudulento él no forzó a nadie a eso voy está bien que hubo fraude pero él no le puso una pistola a nadie él está preso por el esquema por el esquema y quiso legalizar eso no entiendes y eso está en contra de la cosa de banco no tengo el tema bien pero él no obligó a nadie ahora este hermano de mantequilla la mamá de ellos si está viva o la familia debe controlarte loco tranquilo no entiendes no hable más mi hijo ya porque lo hundí más ya lo sabe y ahí sale después de la entrevista sale haciendo propuestas no eso fue la primera vez que él salió que iba a ser presidente de nuestro compromiso hace un año lo hablamos aquí que él salió con esa loquera y mírenlo mira la cara y flaco está flaco él tiene la vocación ese hombre no bebió agua seguro en un motocito llegó seguro y quiere ser presidente recordemos que mantequilla todavía guarda presión lleva un año para mí los mejores actores son el puro dominicano aquí hay un reguero de diamantes en bruto que se están perdiendo que hollywood está perdiendo como este señor oíste como ella hable esta cámara porque yo que se le ven la vena porque yo ni hollywood tiene todas las actores que hay aquí mi amor tienen un ojo para acá no que se la viven se la viven se viven la de Tony y mantequilla pero afuera ay 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 Susana hasta un muerto dejó ese lío que se voltean huyéndole a la gente en una dispeta y mató a uno de ellos ya como Godoy yo creo que fue pero pongan eso para la gente que se divierte en la tarde pónganle el audio desde el punto de vista como ser humano que busca reivindicarse políticamente también han incidentado mi deseo de aspirar y procedir a vendarle un sueño de esperanza al pueblo dominicano mantequilla a partir de este momento lo declaramos un preso político muchas gracias pero porque el pueblo porque Dios cuando él salió cargaba dos guardas ya ni lo que además oye pero que a mí me ocurra como él habla de que di que del sueño que él le quería como no 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 dice que le está vendiendo un sueño a la ex él le dice que quería venderle un sueño a mi casa de que a tocarme la puerta decime porque él quiere ser presidente y le digo mire mi madre ese día y él andaba con dos guaremate ante ahora andrés solo no puede ser él le acaba en los cuartos fue ella son los cuartos mantequilla mantequilla ay sabate mantequilla mami sabate mantequilla bueno él quería venderle un sueño de ser presidente y el mantequilla ellos son seguidores de leones y el pan y el hermano la mantequilla el pan con mantequilla no porque es algo que era viene de idolatra leonel si ellos son seguidores de leones porque león era un hombre muy preparado hay gente en este país villalón que quedó futra con queriéndose como leones tiene una brilla que aquí hay gente que quiere decir que leones pero ponte ponte entrevistada mantequilla y él habla igual que leones aquí hay gente que leora leones y tiene fe de ese hombre claro no eso viene derivado de ese seguimiento villalona oíste viene a seguir ese hombre quieren leer quieren futras entonces sin comer hay libros que tú tienes que comer antes de leer para prepararte mentalmente te dan una visión y una vaina que si tú no estás preparado tú te fundas de caco hay mucha gente que anda un fundillo por ahí ese no gana hay una reiduría es verdad usted tiene que estar hay un este muchacho me gusta un anuncio que tiene porque tú lees un libro tiene que estar bien desayunado porque hay cosas que tú lees que tú lees que tú lees interpreta y te funda el caco leones leones está preparado aquí hay gente mire vamos a decir esto aquí hay gente que optan optan en experiencia por el sufrimiento por lo sufrido por la vida que han sufrido y optan por eso no quiere decir que usted es un tipo inteligente usted se cuida de eso saludo buenas tardes soy Manuel Manuel saludo si mira yo quería opinar con respecto al caso del hermano de mantequilla del pan del pan el pan el pan el pan el pan el pan mira a él se le nota que él está siendo como empujado por parte de mantequilla a que trate de llegar lo más lejos posible para ver si se resuelve el caso él se nota que está llevando a los extremos este caso para ver si ya el caso se resuelve porque como tú puedes ver él está recibiendo como una una especie de empuje por mantequilla mira sal ve a la prensa defiéndeme porque yo no quiero seguir preso aquí y por eso incluso es que se ve tan demacrado una presión que está tan es verdad una presión es que como que recibe una presión y eso le está afectando tan físicamente y de manera de salud muchas gracias y muchas gracias no es es así que hay toda la razón que el pan está presionado por la mantequilla claro se le ve el atareo parece que terminó de hablar con él ahí mismo y le dijo oye tú tienes tú te beneficiaste de lo mío sabes hablar no porque no hay una cosa más desesperante cuando un peso te impuesto para dar el precio que vas tú a visitarlo un saludo a los muchachos que están en diferentes cárceles tú visitarlo y tú le dices una cosa y ellos no creen esto no es entonces parece que él salió ahí mismo enfurecido tú ves usted le está cayendo la cuava la alma lo está atacando porque se benefició y salía cambiadito y salía cambiadito ya ni cuándo hasta se está poniendo ellos el pan no es fácil el pan y andaba en jipeta ellos 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 que vieron míralo él está molesto él está molesto el pan ve ve con hambre está rosario caigan en la mano él salió de la fiscalía y mantequilla cuando le reenvían la vuelta lo llamó ve acá y que lo que vamos a hacer pues sabes hablar tú que sabes hablar sabes por la presa bueno 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 ¡Buenos días!